Buenas a todos y bienvenidos a Red de Juegos, soy Berko Comentando y aquí os traigo un nuevo vídeo en donde vamos a ver las ofertas del Black Friday de la versión de Xbox One. Vamos a ello, pues nada, aquí tenemos ya las ofertas de lo que es de otoño, ofertas Black Friday y nada, vamos a ir viendo que juegos son los que han rebajado, por ejemplo el Ark que ha estado de oferta, el DLC, el juego yo lo tengo pero el DLC no, y lo han bajado de 19,99 a 14,99, pues podrían haberlo bajado más. Assassin's Creed Syndicate, 16€, Assassin's Creed Syndicate, esta debe ser otra versión aún mejorada, pero esta vale 28 y nada arriba, 16€. Habría que entrar ya y ver que lleva una y que lleva la otra, yo creo que una llevará DLC y todos los packs. Bueno, el Batman, la versión Tocha, que valía 109€, ha bajado 55€, la mitad, o sea, sería un juego normal. Battlefield 1, que ha bajado la versión normal a 46,89€, la versión deluxe, pues a 60,29€, como sería un juego normal. Luego tenemos el Bioshock, la triología, que ha bajado de precio, pero lógicamente en Steam, por 8€, está aún a día de hoy más barato. Y me gustaría tenerlo, sí, pero no, no tío, no voy a pagar ese precio, es abusivo, total, el único que me interesa a mí es el Infinity, y por un juego no voy a pagar esa cantidad de euros. Luego tengo aquí el CAC Pack, todo en uno, que es todos los arcades de Capcom, que el pack vale 10€, el que te entra todo, lo único que yo no lo recomiendo, sinceramente yo esto no lo recomiendo porque lo probé ayer, el menú no me gustó, está muy mal optimizado, no sé, no vale la pena bastarse 10 pavos por esto. Es mejor tener un emulador y emularlo directamente. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos, sí, el pack este, que es el pack Battlefield 1 Titanfall 2 Deluxe, que si los cuentas, si los compras por separado, la versión de Battlefield 1 y Titanfall 2, con este pack te sale un euro más barato, solo que este pack lleva muchas más cosas, ¿no? Como skins, bueno, cosas para el juego. Luego, ¿qué más tenemos? Así de importante. Bueno, el Deus Ex, que bueno, no está mal, 35€, pues mira, no está mal el juego. Y luego, el Deus Ex, este, que debe ser, debe ser una expansión. Luego, yo el que he pillado, bueno, la pilla el Simpu, el Dishonored, 10€, tío, pues, ya, está bien, 10€, la rebaja. Luego, ¿qué más tenemos? FIFA, S41, Far Cry, pues, bueno, no está mal. La versión 44,99 a 18€, pues, no está mal. ¿Qué más? Los Forza, pero claro, yo quería que pusieran el Forza 3x3, que supongo que lo pondrán más adelante, ya veremos. El GTA V, la versión normal, a 35€. Ya va a ser, incluso, tendría que ser más barato, un poquito más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El Mad Max, que, según me han dicho, en la versión, en la versión, en el bazar de Hong Kong, está por 12 pavos. O sea, si queréis comprarlo por ahí, pues, mucho mejor. 12 bonitos. Los Metro, que los he instalado todos, como veis, porque, eh, a 5 pavos, ¿vale? Pues, vale la pena. Vale la pena. Y el Mafia, que acaba de salir, prácticamente ya está rebajado. Bueno, igual que el Battlefield 1. Los Sombras de Mordo, a 21, 22€. El Mirror's Edge, que no sé a cuánto le han rebajado, porque le pone gratis con EA Access. A ver, vamos a ver si pone algo más. A 20€. Aquí te lo puedo dejar. Y, pues, 20€. No está mal. Vamos a seguir. El LBA 2K. Que pone días gratis. O sea, este fin de semana son días gratis. El Avesudisei, de 19,99€ a 6€. Este, esta habría que pillarlo, tío. Este es un jugazo. El Rare Replay, que te viene un conjunto de packs y demás, pues, de 29,99€ a 9,90€. Está muy bien. El Tomb Raider. Los que ha bajado de 69,99€ a 46,89€. Que también está muy bien, pero como ya lleva un año en el puño. Yo es que soy de los que piensan que, a partir del año, ya no tendrían que estar en digital a 70 pavos. Directamente bajar a ese precio. Y de ahí ya hacer la rebaja en los Black Friday. Pero claro, esto es una lucha que tardará en llegar. Esto, hasta que no nos carguemos el mercado físico, esto no va a pasar en digital. Hay que cargarse el mercado físico, lo siento para las tiendas games y demás, pero hay que cargarse el mercado físico para que el digital en consola funcione. Y si no se puede, pues nos seguiremos comiendo a estos precios. Que bueno, que al menos lo de compartir, pues, lo hace mucho más ameno. Bueno, el de Division, que no lo voy a coger, 45 pavos. El Titanfall 2, por separado, 41,99€. Está muy bien. Un juego que acaba de salir y que ha tenido muy buenas críticas. El Rambo 6, la versión mejorada, Gold Edition, 35 pavos. Y la versión normal, 20 pavos. Muy bien. De Wincher, que este la pilla el 5. Este que, este aquí, ahora mismo, es una compra obligada. Ya tenía un precio muy asequible, de 49,99€. Pero ahora, 25 pavos y con todos los DLCs. O sea, yo creo que hay que pillarlo sí o sí. Qué más, por aquí no sale, o me lo he saltado, o no lo he visto. A ver, uno de los que he pillado y no lo he visto. A ver si lo veo. Y aparte, es un poco alcalde, que también le ha tenido muy buenas críticas. No me digas que le han quitado de oferta, tío. No me lo creo. Aquí está. Aquí está. Pack triple de Resident Evil. Este me lo he saltado. No lo he visto. Vale, pues lo he obtenido. Vamos a entrar. Te viene el Resident Evil 4, el Resident Evil 5 y el Resident Evil 6. Pero vamos a ver. Si tú vas a estos juegos por separado, están en... A 19,99€. O sea, 20 pavos. ¿Vale? Es una tomadura de pelo. Pero lo hacen así para venderte los tres a la vez. Por 30 pavos. ¿Vale? A ver, el pack está bien, pero... Realmente lo único que me interesaba era el 4. Por rejugarlo, por la nostalgia que le tengo. Por... No sé, por recordar. Porque yo tengo un recuerdo de que fue un juego muy, muy guapo. ¿Sabes? Porque aparte la ambientación del 4 es muy tétrica. Muy... La paleta de colores es distinto. El 5, aún siendo la jugabilidad muy parecida. Ya en África a mí me mató. ¿Sabes? O sea, no me gustó nada. Y ya la esencia tétrica, no sé, se había perdido, ¿no? En fin. Que creo que esto también es una muy buena compra. Y... Vamos a ir a mis juegos y aplicaciones. Para que podáis ver lo que os estoy diciendo. ¿Vale? ¿Vale? Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6. Los metros. El arcade que os he recomendado que no compréis porque es un poco así. El de Wincher que es una compra obligada y el de Wincher que es una compra obligada y el listo para instalar te voy a tener por ahí el... El disonor, ¿eh? A ver... Vamos a buscarlo. Aquí está. Aquí lo tenéis. Que está listo para instalar pero que no tengo sitio en el disco durito. Y nada, otra cosa última para finalizar es que con la última actualización han hecho clubes en Xbox. Y la verdad es que está de puta madre, tío. Lo del tema de clubes y tal. Puedes crear tu propio club o unirte. O incluso puedes crear tu propio club y unirte a otro club. O sea, puedes estar en distintos clubs. Y eso está guay, ¿sabes? ¿Vale? Mira, nosotros, yo y el 5 estamos en Generación Xbox Spine. Y Jazz Spine que lo he creado yo. Y a partir de aquí pues conoces Peña y todo el proyecto, ¿no? Algo he tocado. Que lo debía tocar. Vale, voy a mi club, ¿vale? Y aquí pues pones sobre este club de qué trata, las normas, seguidores, miembros, etc. O sea, buscar un grupo. Esto es si hay gente del club que está en un grupo de charla, poderte unir a ellos. Aunque no los tengas de amigo, ¿eh? Y aquí la gente pues publica. Oye, hay alguien jugando, hay tal, hay lo que sea. En panel de actividad. Esta noche a las 12. Charlas, ¿vale? Y la gente también escribe. La lista de los miembros del club. Pues administrarlos como administrador y etc. Y aquí pues las opciones del club. Es un tema muy interesante, tío. Y creo que Xbox ha acertado con esto. Porque la gente que hacía tenía ya su grupito de Peña ahí. Ya que no salía de los grupos. Y eso hacía que las charlas del propio juego no conocían a la gente. Entonces, ¿qué suponía eso? Pues que mucha gente nueva, casi una de la consola, le es imposible conocer a gente para jugar a los juegos online con ellos. Y conocer y entablar una amistad y lo que sea. Y con el tema de los clubs, pues la verdad es que está muy bien, tío. Yo me ha parecido una buena iniciativa de cara a conocer Peña y muy bien por mi cosa. Nada, simplemente quería mostraros todo esto. Y nos vemos en un próximo vídeo. Soy Berko, comentando esta red de juegos. Hasta la próxima. Adiós.